Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar de levantamiento de cargas. El levantamiento de cargas lo podemos hacer cuando estamos entrando en alturas. Tenemos que subir cargas, lo podemos hacer con un equipo mecánico, puede ser con una grúa, pero no vamos a entrar en los detalles de la grúa, del equipo mecánico, como el que estamos haciendo el levantamiento, como puede ser una pluma, sino que nos vamos a referir exclusivamente a la carga y al aparejo que vamos a hacer con las slingas para subir esa carga. Es decir, nos vamos a referir a la resistencia que deben tener las slingas para poder levantar en un momento dado una carga. Y vamos a asumir que la parte ya del equipo mecánico es adecuada. Tengamos en cuenta lo siguiente, cuando tenemos una carga, esta carga puede ser homogénea. Homogénea es decir, que tiene una forma simétrica, que los materiales que la componen son uniformes en toda la carga y eso hace que el centro de gravedad de esa carga esté en el centro. Pero podemos tener unas cargas que sus dimensiones geométricas son diferentes y podrían hacer que su centro de gravedad esté en otra parte. Podemos tener una carga con dimensiones simétricas, pero que los materiales que la componen no son homogéneos. Entonces, en una parte de la carga puede haber más peso que en otra. Entonces, ese centro de gravedad se va a ir, se va a correr, hacia el lado donde tiene más peso. Y pues hay que calcularlo exactamente. Entonces, esos cálculos los vamos a hacer en otro video. En este video nos vamos a referir únicamente a cargas homogéneas que tienen el centro de gravedad en el centro. Bien, háganos algunas preguntas. Cuando yo tengo una carga, como estamos viendo en la imagen, de 10 toneladas, tengo una carga de 10 toneladas. La puedo levantar con una slinga de 10 toneladas. La puedo levantar en forma segura con dos slingas, que cada slinga resista 5 toneladas. La puedo levantar con cuatro slingas, que cada una resista 2.5 toneladas. La respuesta es sí y es no, dependiendo del montaje que hagamos. Dependiendo de las condiciones en que colocamos esas slingas en un momento dado. Entonces, veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí las 10 toneladas y tenemos dos slingas. Como es una carga que tiene su centro de gravedad en el centro, entonces simplemente tienen la misma longitud y ambas slingas van a resistir la misma tensión. Si no tuvieran, si no fuera homogénea, y las tenemos iguales, entonces la carga se va a tender a pendular. Entonces, en este caso tenemos dos slingas, una carga uniforme de 10 toneladas. Vamos a ver cuánto tendría que ser la tensión de esas slingas. Si nos serviría de 5, una resistencia de 5 toneladas por slinga, o requerimos más o requerimos menos. Entonces, veamos cómo haríamos eso. Vamos a ver cómo hacemos eso, o si es con una sola slinga. Veamos con una slinga cómo sería. Entonces, tenemos las 10 toneladas. Tenemos aquí nuestra argolla de izaje. Tenemos la slinga. Aquí ya se conectaría al equipo, al brazo de la grúa, lo que sea. Pues con un gancho, en fin. Pero vamos a calcular la tensión de esas slingas. Entonces, la tensión de las slingas, siempre vamos a usar esta fórmula para todos los cálculos. Entonces, la tensión de las slingas va a ser igual a la carga sobre el número de slingas por el factor de ángulo. Entonces, la carga son 10 toneladas. El número de slingas es 1. Entonces, sigue siendo esto 10 sobre 1, 10, por el factor de ángulo. En este caso, no hay ángulo. Porque la slinga es perpendicular a la carga. Y en ese caso, entonces, la tensión va a ser igual a la carga. Es decir, que la tensión es de 10 toneladas. Entonces, si yo voy a levantar esa carga con una única slinga, debe resistir la misma masa, el mismo peso que la carga. Ahora, cuando yo tengo una carga, por ejemplo, en este caso de 10 toneladas, levantarla con unas slingas no sería procedente. No sería procedente porque, que la estoy levantando, al mover el brazo, por ejemplo, de la grúa, va a pendular. ¿Sí? Realmente eso se mueve muy lento, pero va a pendular algo. Y esa slinga, a la que no le estamos haciendo ningún cálculo de factor de ángulo, tendría un ángulo. Habría allí un ángulo que, si estamos trabajando al límite, es decir, 10 toneladas, que resisten 10 toneladas, entonces podríamos correr el riesgo que la slinga se rompa. Vamos a ver el caso con dos slingas. Entonces, tenemos la carga de 10 toneladas, en este caso las argollas de peizaje están a los lados. Tenemos dos slingas de la misma longitud, ¿sí? De la misma resistencia. Entonces, calculemos la tensión de carga o la tensión que deben tener esas slingas. El mínimo que deben resistir para que podamos levantar 10 toneladas. Entonces, vamos a tener la carga, que son 10 toneladas, sobre el número de slingas, que son 2, por el factor de ángulo. Aquí ya lo tenemos. Esa tensión va a ser igual a 10 sobre 2 por el factor de ángulo. Es decir, que esa tensión va a ser igual a 5 por el factor de ángulo. Y la tensión de la slinga X de la slinga Y va a ser igual a 5 por el factor de ángulo, porque son iguales. Entonces, necesitamos la misma tensión en esta slinga que la misma tensión en la otra slinga. ¿Sí? Cuando hablamos de cargas que no son homogéneas, esas tensiones van a ser diferentes. Entonces, yo podría tener incluso slingas de la misma longitud, pero debería resistir más la que está al lado de donde está la mayor carga. Ahora, debería siempre izar por el centro de gravedad. Entonces, debería ser no izo por el centro de gravedad. Izar por el centro de gravedad implica que una slinga tenga mayor longitud que la otra. Y que las tensiones obviamente cambien. Pero eso lo vemos en otro video. Bien, entonces, en este caso... Ah, bueno, cuando llego TX y TY no me refiero a coordenadas, sino que nombré así las slingas. La slinga con tensión X, la slinga con tensión Y. Pero no nos estamos refiriendo a coordenadas porque no es necesario en este caso. Pero lo aclaro para que no haya confusiones. Bien, entonces, miremos ese factor de ángulo. Entonces, tenemos que la tensión es igual a 5, 5 toneladas, por el factor de ángulo. ¿El factor de ángulo a qué es igual? Es igual a la longitud de la slinga, que en este caso es la misma. Son dos slingas iguales. Sobre la altura. Esta es la altura. ¿Cierto? Entonces, la longitud de la slinga vamos a asumir que es 4. Es un ejemplo hipotético. Es 4, 4 metros. Y la altura, vamos a decir que es 3 metros. Entonces, el factor de ángulo va a ser 4 sobre 3, que nos da 1 con 33. ¿Eso qué quiere decir? Que la tensión de la slinga X y de la slinga Y va a ser igual a 5 por 1,33, que fue el factor de ángulo. Y eso nos da una tensión para cada slinga de 6.65 toneladas. Es decir, que yo no podría levantar esas 10 toneladas con dos slingas que cada una resistiera 5 toneladas. Sino que por el factor de ángulo, deben resistir más. Deben resistir 6.65. Ahí tengamos en cuenta lo siguiente. Que todos hemos hecho eso de golpe alguna vez en una vida. Y el que no lo ha hecho, hágalo. Para que sienta, para que vea realmente lo que ocurre. Entonces, tomemos una pesa y la tenemos, digamos, perpendicular al cuerpo. ¿Cierto? Y ahora, levantémosla. Estamos haciendo un factor de ángulo. Es, hay una mayor tensión. ¿Cierto? Hay una mayor tensión. Entonces, eso es lo mismo que ocurre acá. Y ese es el factor de ángulo del que estamos hablando. Acá tenemos otro caso hipotético. Este montaje no es común. No es que se haga. Podría hacerse bajo algunas circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos las 10 toneladas. Tenemos dos eslingas aquí perpendiculares. Tenemos aquí una viga. Y tenemos otra eslinga acá. Y aquí ya vendría la carga. Perdón, ya vendría la grúa. ¿Sí? El gancho. Y ya vamos a levantar esa carga de esa manera. Entonces, en este caso, en ninguna de las eslingas hay factor de ángulo. ¿Cierto? Entonces, simplemente, ¿qué pasaría? Yo tengo las 10 toneladas. Tengo aquí las argollas de pisaje. Tengo TY. Tengo TX. O sea, las eslingas TX y TY. Y tengo aquí una viga. Entonces, este primer pedazo dice que las eslingas TX y TY deben resistir cada una 5 toneladas. Como no hay factor de ángulo, que cada una resista 5 toneladas, me va a subir la carga. Digamos, sin riesgo. Al hacer factor de ángulo, es que se aumenta esa tensión y tenemos que aumentar la resistencia. Entonces, aquí, como no lo hay, pues simplemente cada una va a tener 5 toneladas porque cada una va a resistir la mitad del peso. Pero miramos la fórmula. Tensión es igual a carga sobre el número de eslingas por el factor de ángulo. Entonces, la tensión tanto de las eslingas TX como de las eslingas Y va a ser igual a 10 sobre 2. Factor de ángulo, sabemos que no lo hay. Entonces, sería 1. Entonces, nos va a dar que es 5. Y la tensión de Z, esa tensión de Z ya nos va a variar. Esa tensión de Z, ¿qué va a ser? Va a ser todo el peso que tenemos de aquí para abajo. Entonces, por eso lo representamos así. Decimos 10 toneladas que pesa la carga más, ¿más qué? Más la viga y las eslingas. O sea, este peso de aquí para abajo lo voy a resistir TZ. Bueno, ahora veamos el montaje de 4 eslingas. 4 eslingas que vamos a llamar PQRS para las mismas 10 toneladas. Entonces, tenemos que esa tensión va a ser igual a la carga, que son las mismas 10 toneladas, sobre el número de eslingas, que son 4, por el factor de ángulo. Entonces, tenemos que la tensión de cada una de las eslingas PQRS va a ser igual a 10 sobre 4. Ese 10 sobre 4 es 2.5 por el factor de ángulo. El factor de ángulo lo calculamos de la misma manera que lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, tenemos que ese factor de ángulo va a ser la longitud de la eslinga sobre la altura. La longitud de la eslinga, en este caso pusimos otra vez 4 metros y la altura pusimos otra vez 3 metros. Y por facilidad. Pero, obviamente, que eso cambia. Va a cambiar, ¿por qué? Si mis anclajes están acá, o las argollas de Izagi, esto tiene esta altura a partir de acá. Pero si la carga fuera más angosta, entonces vendría por acá, la altura subiría. Si las argollas estuvieran más lejanas, la altura disminuiría. ¿Sí? Y nos cambiaría el factor de ángulo. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, vamos a tener que ese factor de ángulo va a ser 4 sobre 3, que es 1 con 33. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría? Tenemos que la tensión para PQROS, para cada una de las eslingas, es 2.5 por el factor de ángulo. Es decir, es 2.5 por 1.33. Y nos da que TQRS va a ser igual a 3.325. Es decir, que necesitamos eslingas que resistan mínimo 3.325 para levantar esas 10 toneladas. Algo importante, no recuerdo si ya lo dije, pero si no lo dije, pues lo digo y si ya lo dije, lo repito. Es que no trabajamos nunca con el factor de seguridad. Todos sabemos que los equipos de altura, los elementos, las eslingas, etcétera, tienen un factor de seguridad. Entonces, no lo podemos usar. Entonces, si el factor de seguridad es X, entonces vamos a tener en cuenta esa X y decir, no, esa eslinga resiste más. No, el factor de seguridad es para el fabricante. Él hace esa eslinga con ese factor de seguridad y está garantizando que esa eslinga de 10 toneladas resiste 10 toneladas, no 12, ni 20, ni 30. Resiste 10 toneladas. Y así la tenemos que utilizar. Entonces, ahí con lo que vimos, ya podemos ver que para 10 toneladas me puede servir una eslinga de 10 toneladas si el ISAG es perpendicular. Pero ojo, teniendo en cuenta que si pendula, habría un ángulo. Tenemos que calcularlo y entonces no... Es decir, solo si es perpendicular, no serviría. Si hay un ángulo, ya no nos serviría. Y en general, cuando hay un factor de ángulo, la resistencia aumenta. Entre más abierto esté ese ángulo, es decir, entre más perpendicular sea, si es puro perpendicular, es la misma carga. Si es ligeramente perpendicular, va a aumentar la resistencia y en la medida en que la altura baja, se va a requerir más resistencia. Más resistencia. Es decir, aquí necesito... Hay un mayor factor de ángulo y necesito más resistencia de la eslinga. Es decir, una eslinga de mayor capacidad. Bien, entonces eso era lo que quería contarles esta vez. Espero que les sirva. Y nos vemos entonces en el próximo video.